Santo Oral del 6 de Abril, Gala de Roma, Santa, conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. Santa Gala de Roma era hija de Aurelio Memio Simaco, miembro del Senado y durante muchos años consejero del Rey Teodórico, que sin embargo lo mandó matar en Ravena por sospechas infundadas de traición, ello por el año 525. Santa Gala fue entregada como esposa a un joven Patricio, del que no se conoce el nombre. Al año del casamiento envidó y pese a que querían casarla nuevamente, prefirió consagrarse a Dios, primero en el ejercicio de las obras de misericordia y más tarde retirándose a un monasterio cerca de la Basílica Vaticana. Afirma San Gregorio que vivió muchos años en la simplicidad del corazón, dedicada a la oración y distribuyendo grandes limosnas a los pobres. La decisión de la joven viuda causó gran impresión en Roma y sus ecos llegaron lejos. Desde Cerdeña, en donde por segunda vez se encontraba en el exilio, San Fulgencio de Ruspe, que a su paso por Roma había tenido ocasión de conocer a la familia de la Santa, le escribió una bellísima carta, casi un pequeño tratado de 21 capítulos, en los que la confirma en la decisión tomada y le imparte consejos ascéticos. Antes de morir, la Santa tuvo una visión del apóstol San Pedro, invitándola al cielo. Por esta razón, San Gregorio en sus diálogos, en el libro cuarto, dice que puede demostrarse la inmortalidad del alma a través de las apariciones y visiones que tuvieron algunas almas selectas. Según la tradición, mientras la Santa llevaba a cabo una de sus obras de caridad, se le apareció la Virgen. La milagrosa aparición se recuerda en la pintura del siglo XI, que se encuentra en la iglesia de Santa María en Pórtico Campitelli. Hacia la mitad del siglo XVII, por obra de Anastasio de Scalchi, con el permiso de Inocencio XI, se funda en Roma un hospicio bajo el patrocinio de la Santa. Es ahí en donde Juan de Rossi desenvolvió durante muchos años su actividad. En 1940 se le dedicó a la Santa una iglesia parroquial. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.